2, 4, 3, 2, 1 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 2, 5, 6, 7, 9, 10 2, 5, 6, 7, 9, 10 3, 6, 7, 9, 10 3, 7, 10 4, 7, 10 4, 8, 10 5, 6, 7, 10 Si tú quieres tocarme, si quieres abrazarme, aquí estoy Y si hay algo en tu pasado, y siempre te han rogado, aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy esperando por ti, aquí estoy para darte mi El cariño que siempre has soñado, aquí estoy El cariño que siempre has soñado Aquí estoy Aquí estoy para darte mi Gracias 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 Hijo Gracias